¿Qué es la violencia contra la mujer? Me gustaría que todos lo diésemos de algún modo la enhorabuena a los grupos de quinto y sexto que están aquí y que han hecho un mural con una técnica nueva que me ha entendido y el mural lo podéis visitar aquí en la entrada del centro. También hay otro mural que ha hecho secundaria y que está en la escalera con el profesorado de árabe. Así que durante la semana imagino que irán saliendo más actividades, los micro relatos, los cómics, los dibujos de los pequeños también. Y bueno, de algún modo la idea es sensibilizar a todo el alumnado sobre este problema que tenemos. Y bueno, como actividad interetapa hemos pensado, habíamos pensado hacer, hemos decidido esta canción que las chicas del segundo beso se han aprendido la coreografía y la quieren compartir con vosotros. Durante la semana ya hemos estado trabajando con algunos grupos y ahora la idea es ponerla aquí y de algún modo, como la canción dice, pues romper las cadenas y que seamos todos iguales. Como habéis puesto ahí, ¿verdad? Todos y todas iguales. Pues esa es la idea. Y a partir de ahora, pues nada, seguidle los pasos a ella, vamos a intentar enseñaros a los pasitos que sean fáciles para que todos podamos hacerlo, ¿vale? Así que bueno, que disfrutéis. Un beso. Vale, el primer paso es el que se repite en casi toda la canción es este. Vale, el segundo paso es este también. Primero empezamos con este paso y luego os vais aprendiendo, porque como vosotros tenéis un poco de dificultades, pero vamos a empezar con este. Y otro de los pasos también es dar dos pasos a frente, hacia adelante y dos hacia acá, así. ¡Vale, muy bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! I raise my arms to the sky On my knees I raise I'm not afraid I'm not afraid of any more I will walk ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí y también a todos los presentes de este día y a los de primaria y también a los de secundaria y a los de bachillerato! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!